¿Qué pasa con la economía de los Estados Unidos? Efectivamente, va a ingresar en recesión. Los números del gasto público han crecido. Desde antes de la pandemia, la pandemia agravó la situación y aún, por supuesto, todo eso no ha podido ser saldado como consecuencia incluso de una inflación persistente, si bien ha bajado de manera sostenida, los precios que se van observando mes tras mes ubican que todavía los números de la tasa de interés de la economía de los Estados Unidos, que regula la Reserva Federal, van a seguir siendo altos, en el orden del 5%. Esto forma un combo que sumada la situación política donde hay un Congreso, sobre todo la Cámara de Representantes, opositora al gobierno de Biden, que acaba de definir su nuevo titular de la Cámara de Representantes, es un hombre vinculadísimo a Donald Trump, de alguna forma también amenazan con parates a, por ejemplo, determinaciones desde el punto de vista económicas muy importantes para el gobierno federal, que de hecho cierra su ejercicio fiscal el 30 de septiembre, es decir, lo ha cerrado el 30 de septiembre y acaba de publicar datos de ejecución presupuestaria. Tuvo ingresos por 4,4 billones de dólares y unos gastos de 6,1 billones de dólares, es decir, hay un enorme déficit fiscal, 1,7 de déficit fiscal, equivalente al 6,3% del Producto Bruto Interno, frente al 1,3 o a los 1,3 billones del año 2022. Es decir, se ha profundizado el déficit fiscal en los Estados Unidos, cifras que sin embargo están distorsionadas porque en el 2022 la administración se apuntó como gasto una quita de deuda estudiantil de 379 mil millones de dólares que nunca se ejecutó y que fue anulada en junio pasado por el Tribunal Supremo. Esa reversión se ha contabilizado este año como menor gasto durante el 2023. Por lo tanto, de manera efectiva, el déficit se duplicó con creces en la economía de los Estados Unidos. Es un tema que preocupa y mucho. En las próximas horas se vuelve a producir una reunión de la Reserva Federal para definir qué hacer con los tipos de interés. Quedan dos meses para determinaciones. El consenso marca que de no haber una nueva suba al menos tampoco se va a retraer la tasa. Va a seguir en el orden del 5%. Los bonos del Tesoro están cotizando porcentajes similares y esto abre enormes signos de interrogación sobre el devenir de la economía estadounidense, sobre todo por el ingreso 2024 de un año electoral que siempre conlleva con sí tensiones políticas. Gracias.